¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos en la Premier League, pues Virgil van Dijk ya fue intervenido de la lesión del ligamento cruzado en la rodilla derecha. El Liverpool ha informado que la cirugía realizada en Londres ha sido todo un éxito y ahora el neerlandés se centrará en su rehabilitación, que como ya sabemos tardará varios meses y tiene el resto de la temporada para recuperarse. Como vimos ayer, el Tottenham cayó frente al Amberes de Bélgica y Mourinho se pronunció así sobre sus jugadores. Los cuatro cambios, me gustaría haber hecho 11 cambios en el descanso. Es mi responsabilidad darles oportunidades, pero también es su responsabilidad aprovechar la oportunidad con ambas manos y pedir más. Esta noche muestra que mis elecciones futuras serán más fáciles, dijo así con decepción Mourinho. ¿Ahora sí será baje a James Rodríguez para el partido de este fin de semana? Pues de nuevo Carlo Ancelotti lo ha dicho, James aún tiene molestias por el golpe en el partido ante el Liverpool y desde la prensa ya se ha revelado que se trató de una inflamación en un testículo, problema que el jugador aún presenta a pesar de jugar los 90 minutos en el último encuentro ante el Southampton. Así las cosas, James se perderá de la séptima jornada en la Premier League, igual que Coleman, Richarlison y Lucas Digné. Según la prensa inglesa, Donny Van de Beek ha confesado que le gustaría jugar más partidos con el United, pues desde que llegó el neerlandés no ha jugado un solo partido de titular en la Premier League. Según ha revelado RMC Sport en Francia, las molestias de Neymar Jr. en el abductor ocasionadas en el partido por Champions League no son de gravedad, pero las pruebas realizadas han revelado que sí hay lesión y el PSG se reservará al jugador hasta la próxima ventana internacional. El mismo Tuchel lo confirmó, Neymar estará ausente en los próximos tres partidos con el club parisino y además añadió que tampoco espera que esté disponible para su selección. Zinedine Zidane estuvo en ruedo de prensa y por supuesto le han preguntado por toda la polémica entre Benzema y Vinicius Jr. en el partido ante el Gladbach. El DT confirmó la situación y aseguró así. Lo más importante es que está aclarado, que han hablado entre ellos. No pasa nada, siempre ha pasado esto en el campo donde se dicen muchas cosas pero quedan ahí. Somos un equipo, es bueno que pase esto de vez en cuando, significa que estamos vivos. Hablaron y ya está, respondió así Zidane para dar un parte de tranquilidad a la hinchada merengue. Aunque Ter Stegen ya volvió a entrenamientos con el grupo, Koeman no lo ha incorporado en la lista de convocados para el partido de mañana ante el Alavés, pues el DT afirmó que el guardameta necesita un par de entrenamientos más para estar a tope. Fuera de la convocatoria también ha quedado Ricky Puch, este por decisiones técnicas. Diego Armando Maradona está de celebración. El legendario exfutbolista argentino hoy cumple 60 años y lo celebra en confinamiento, pues decidió autoaislarse hace un par de días para no tener riesgos de contraer COVID-19. De nuevo asaltó Christian Eriksen contra Antonio Conte. El jugador participó en una sesión de preguntas y respuestas organizada por la selección danesa y a la pregunta ¿Por qué juegas poco con el Inter? el mediocampista contestó así. Llama a Conte y pregúntale. Tienes que llamar al entrenador y preguntarle por qué es su decisión. Tras la información de las posiciones distanciadas entre David Alaba y el Bayern Múnich para negociar su renovación, el DT Hansi Flick se refirió al jugador y su deseo de mantenerlo en su equipo ante los rumores que lo ponen en el Liverpool. Es uno de los jugadores que lidera nuestra defensa. Para mí debe quedarse porque es vital en la parte de atrás y espero que lo haga. No estoy preocupado porque sé que tomará la decisión correcta. Le gusta estar acá, disfruta con nuestra manera de jugar y es un hombre de la casa. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!